Hola a todos y bienvenido a Educación Financiera y Criptomonedas. ¿Qué es lo que está impulsando a Bitcoin? A la subida y en general al resto. Catalizadores alcistas. Por ejemplo, los recientes hechos políticos en Argentina. O la sensación de que el ETF de Bitcoin va a ser aprobado. ¿Vale? Tenemos a Bitcoin en 44.000. Aquí está el precio, está el gráfico, la subida vertical de estos último mes. Uno de los activos más valiosos del mundo, de los 10 primeros. ¿Por qué será el primero? La subida pues está captando, lleva 160% este año. ¿Vale? Desde noviembre del año pasado, después de este año, pues básicamente 160-170% de subida. Diez factores que influyen. Correlación entre Bitcoin y el oro. Bueno, el oro está subiendo, ha pegado un subidón. Entiendo que esto es ahora 2.0 y sube. A ver, lo que está claro es que van a favor de obra. O sea, si sube el oro, sube Bitcoin. Creo que sí. Si sube Bitcoin, sube el oro. No lo tengo tan claro. Pero bueno, de momento lo que vienen a decir es que sube el oro, sube Bitcoin. Vale. Oro digital, activo reflugio contra la inflación y la devaluación del dinero fiat. Impulsan al oro, impulsan al Bitcoin, las mismas razones. Bueno, puede ser, puede ser. ¿Vale? Este es el gráfico de la correlación, se supone, SP con el oro. ¿Vale? Se supone que está bastante correlado. ¿Qué le gusta Javier Milley? Bueno, se supone que la ganancia de Javier Milley va a hacer que se va a usar más el Bitcoin. Porque Argentina es un país importante. Entonces, en ese sentido, se van a comprar más Bitcoins. Y si se compra más Bitcoins, el precio sube. Bueno, sí. Eso también puede decirse. No se puede decir que Milley, Javier Milley, sea Bitcoiner, aunque tenga pensado algún trato privilegiado al Bitcoin. Pero sí que es cierto que Milley se ha pronunciado en muchas ocasiones a favor de Bitcoin. ¿Vale? Argentina se convertirá en un paraíso para Bitcoin y se cerrará el Banco Central de Argentina. Si esto se instaura, se va a instaurar un régimen de libre competencia de monedas. Eso está muy bien. Podrían celebrarse contratos legales con Bitcoin. Caída histórica de los bonos. Este sería otro factor. Peor caída de los bonos en 250 años. Combatimos la inflación provocada por la emisión monetaria para paliar los efectos del COVID. Esto está perfecto. La tasa de interés ha incrementado considerablemente. Incluso ha llegado aquí hasta los 5%, 5 y pico. La inflación está mucho más abajo. Y existe una relación inversa entre las tasas de interés y el precio de los bonos. A más tipos de interés, los precios de los bonos más bajos. Eso está claro. A más tipos, menos precios. Cuando las tasas interesan, los precios de los bonos tienden a caer. Cuando las tasas suben, los precios bajan. Los nuevos bonos se emiten con tasas de interés más altas para reflejar el aumento de las tasas en el mercado, haciendo que los bonos antiguos con tasas de interés más bajas sean menos atractivos y, con lo tanto, se pague menos. Prefieren comprar los nuevos bonos que los bonos antiguos. Porque los bonos nuevos dan más rendimiento que los antiguos. Con lo cual, el precio de los bonos antiguos cae. Dice, el mercado de bonos ha sufrido su propia caída en los últimos años y, para algunos, no fue una gran sorpresa, porque solo se puede esperar que los bonos devuelvan lo que rinden durante largos periodos de tiempo. Cuando los rendimientos cayeron a cero o negativo, el rendimiento esperado de los bonos se espera que sea negativo o cero. O sea, no es de estallar que en los últimos años el mercado de bonos haya sido negativo o cero. Con lo cual, pues, lógicamente, para compensar, tendrían que subir. O sea, tendrían que subir las tasas de interés y bajar el precio de los bonos. ¿Se acerca el ETF de Bitcoin? Muchos inversionistas, grandes y pequeños, quieren estar bien posicionados para cuando dé su aprobación. De hecho, yo creo que muchos ya se están posicionando. O sea, que todo este tiempo es para posicionarse. Cuando ocurra, las empresas emisiones deberán comenzar a comprar Bitcoin para respaldar fondos y eso será el artista. Bitcoin tiene probabilidad de seguir subiendo hasta que la SEC apruebe un ETF. Luego podría haber una corrección. ¿Qué pasó días antes de que se actualizase el ETF del oro? Subía hasta los 456 y luego retrocedió. ¿Vale? Y luego volvió a subir. O sea, subió mucho, retrocedió, estuvo bastante plano y luego volvió a subir un montón. Está perfecto. El sector inmobiliario. Quinto lugar. ¿Vale? Crisis del sector inmobiliario. Las fuentes que hayas de precios de acciones de empresas inmobiliarias son un anticipo de lo que puede ser la industria. La mayoría de las casas, bienes raíces, son de propiedad privada y las valoraciones pueden tardar años o meses. Meses o años, más bien años, en responder a los cambios de tipos de interés. ¿Vale? El MSCI World Real Estate índice ha caído un 28% desde hace casi los últimos dos años. O sea, subida de tipos de interés, corrección en precio de la vivienda. ¿Por qué? Costo de los créditos sube. ¿Vale? Las tasas de interés, la subida, ha aumentado el rendimiento de los bonos. Los inversionistas en casas exigen un mayor rendimiento para justificar la posesión de casas, poco líquidas. El aumento de los alquileres puede compensar, pero la grananza que han registrado los rendimientos debido al repentino fin de las tasas cercanas a cero ha abrumado cualquier aumento de alquileres. O sea, que tenemos un problema de tipos altos, coste de las casas, o sea, no hay, los créditos son más caros, casas se compran menos. Cuando hay crisis en el sector inmobiliario, los inversionistas buscan ayuda, o sea, buscan otros sectores. Por ejemplo, desconfían del sector financiero tradicional y Bitcoin puede ser algo interesante por su oferta limitada. Igual que el tema inmobiliario, también hay una oferta limitada. Tecnología de consumo, languidece, pues te gusta que es. Tecnología de consumo, cualquier forma de tecnología destinada a ser utilizada por el público en general. En lugar de ser tecnología dedicada a empresas o organizaciones. La tecnología de consumo se presenta de una variedad de formas diferentes y ofrece una cama de capacidades técnicas. ¿Vale? Que abarcan muchos de los elementos comunes que la gente usa a diario. Aquí tenemos, pues bueno, cafeteras, exprimidores, batidoras, no sé, ¿esto qué significa? Con una recesión puede hacer que los consumidores sean más cautelosos con sus gastos, especialmente en tecnología no esencial. Muchos mercados de tecnología de consumo pueden estar saturados. La mayoría de los consumidores tienen los productos que no necesitan y no van a comprar más. O sea, el enlancadecimiento, o sea, en la tecnología de consumo impulsar el precio de Bitcoin. Es una relación un poco extraña. Si la tecnología de consumo está languideciendo y no ofrece oportunidades atractivas, las personas podrían buscar otros lugares para poner su dinero. En lugar de gastarse en una batidora, inviertes en Bitcoin. No sé cuál es la relación, pero bueno, me la compro. Los bancos. Depósitos en bancos han caído este 2023. 23, quiebras de bancos y gigantes financieros. Bitcoin es imperturbable. La demanda de servicios financieros más transparentes, auditables y descentralizados se ha disparado porque, desde nuestro punto de vista, las criptomonedas son una solución a los puntos centrales de fallo, la opacidad y los problemas regulatorios. O sea, Bitcoin es una solución a la opacidad bancaria. Y al punto de fallo, claro, que un banco puede quebrar. La crisis bancaria impulsará la adopción y autopustodia de Bitcoin. Tenerlo dentro de sus propios monederos y fuera de los wallets. La FED impulsará el Bitcoin indirectamente. O sea, la FED va a hacer subir el precio. Políticas monetarias expansivas como la reducción de la tasa de tipos de interés y la compra de activos financieros. O sea, que la FED, reduciendo los tipos, va a favorecer que suba el precio de Bitcoin. Préstamos más baratos, estimula la inversión y el consumo, aumenta la actividad económica, cosas positivas para el mercado de valores y para activos como Bitcoin o en serio. El Halby, que será aproximadamente en abril, se reduce la oferta de nuevos Bitcoin, la demanda se mantiene constante o aumenta, menor oferta, mayor demanda, subida de precios. Eso no lo tenemos claro. Tras los Halby, ha habido aumentos significativos del precio de Bitcoin. Pues sí, eso es cierto. Décimo factor, la capa 2 de Bitcoin, Lightning Network. No sé si esta capa 2 es clave para el impulso de Bitcoin, Lightning Network. Solución de escalabilidad, transacciones instantáneas y baratas. Esto cobra especial relevancia en momentos de congestión de la red. Bueno, pues parece que la mejora de Lightning Network mejora todo. Y espera un 2024 alcista para Bitcoin. Nosotros también. Ir a buscar a los 70.000. Aunque no descarta la posibilidad de correcciones en el precio, aunque puedan parecer momentos violentos, se verán como pequeños puntos. Estamos de acuerdo. Año 2024 alcista con correcciones fuertes de precio para limpiar posiciones alcistas de la gente que esté muy apalancada. Así que estas son las 10. Los 10 factores. Yo creo que algunos están sobrados, pero en general son interesantes. La bajada de tipos, la apuesta de países por tener Bitcoin, creo que son lo más relevante. Pues nada, a seguir subiendo. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros. Más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading. Trading de criptomonedas. Cómo armar estrategias de trading. Cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia. Cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia. Cómo elaborar un diario de trading. Estrategias con Fibonacci y HMA. Estrategias de trading con Heiken Ashe e Ichimoku. Y 11 estrategias de trading intradías. 28 cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com Tus datos de contacto, nombre y apellido. Y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Vamos a ponerlo pruebas a tallarde. RECERA